Los dice Vamos agarrando pareja, escuchan la cumbia del Ecuador Todo el mundo agarrando pareja Vamos a bailar Que suena, que suena, que suena Y esto, va en homenaje a Al famoso Bubulón Y el Ecuador del Y todos los chocados malandres Y la bonita Sabroso Ay cuando vengo, no más vengo, Rosita Ay ya sabroso Todos los chocados Míster Robel Ay para ver a tus ojos Hoy venimos Hoy venimos a pelar Mucho menos a patrullar Solo te venimos a apoyar Ay solo para verle a tus lindos Somos de los Anónimos 17 Clicciones Camortes Se viene a recordar El famoso Chimino Te quiero apoyar Por la portaleza Yo pa' Tlaxcala San. Justicia Hay pa' Tlaxcala Sin Las Calucos Las Calucos Con lugar San Luis Es mi loco, 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 el famoso guayamás, niño león, mi niño chinguita Es una persona, es una persona, es una persona, esta madre no se va a crecer Es mi loco, 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 loco Yo prefiero a los caballeros 13, a los caballeros 13, a los caballeros 13, a los caballeros 13. El lujo, el famoso fallecido, mi hermano, Camila Injanis, Papalucan Glescala, puro, 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 puro. Patochazo, Mr. Junior, Junior Mix, Australia, España, Bacapoto, Atiracito Mix, Amores Chaca, Patochazo, Evi Cuateliz para el Jaime, Chabelo, Chukitoñito Mix, Malditos Infiales, Rico es el Barrio, Antacruz, El Polvidea. Yo prefiero a los caballeros 13, 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 a los cab Siempre anima las tres, lo vamos a hacer más. ¡Chimeno! Porque anima, hay que adentrar las caras. ¡Lasca loco! Por eso a vivir celándome, chelita. ¡El Lugo! ¡Payacito! ¡Payacito! ¡Siempre! ¡Siempre para siempre para siempre! ¡Pero siga bailando, siga bailando! ¡Lasca loco! 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 Cumbia fuerte, anda así Sabroso Y rompe los cueros Y rompe los cueros Cumbia Ay que rico Cumbia bonita Las Calocos Ahí va mi canal El Lugo El famoso Payasito Ahora lo enfrenta La Vallesca Las Calocos El famoso Ugo mi compil Mándale su besote Sabroso 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 Cumbia 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 El famoso Violín Ya, 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 ya Cuidare las Calocos Y a su sol Porquita y a su sol Y a su sol Si es que no tienes mi corazón Si es que no tienes mi corazón Se muere el día Mi canal Lugo El famoso Payasito Mi canal Lugo No hay juan Mi guabrita Y a mi guabrita Aunque tus padres Ya, si están podridos los cabrones Con tu parro, con tu coño mix Su estilo de las Calocos Último gachito se va Agoniza la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La doña tres cumbias el payesito Tendieron chocolate, pero sin sabor estaré a tu lado Todos mis chamancos, mis tenros Ya nos acompañan Las Calocos A mi niño el chato Se va, se va Cumbia, cumbia, cumbia Tres Calocos Sabroso Toda la vida yo te he de amar, mi guambrita Toda la vida yo te he de amar, mi guambrita Y ganar los lujos, payesitas